Música Esta esta bueno Soy Uji Presento este taller Como encontrar una identidad musical Se me ocurrió este masterclass Que son más o menos las cosas que yo vengo pensando hoy en día Entonces son mis mismas preguntas que las voy desarrollando A ese bueno Como suena una electrónica que no sea futurista Que no sea el espacio Pero que sea la tierra Es como analizándolo con esos elementos Como bueno Armónicamente que pasa en esta música Por ejemplo Rítmicamente que pasa en esta música que me gusta Para de alguna manera descifrar Como llegar a hacer ese trance Digamos es como bueno Esta música expresa algo Me hace sentir algo La música de ritual es repetitiva Se repite Digamos Sea mantras hindúes O sea tambores africanos O sea el tecno O sea cualquier Música Cuya función es el trance El de entrar en otro estado Tiene repetición Mi receta es bueno Empapate en el folclore Empapate O sea aprendete el tambor Anda ahí que el maestro te enseñe Caminé en sus calles Escuché los sonidos de su naturaleza Todo eso de alguna manera Casi invisible Se impregna En la piel de uno Y en la musicalidad de uno En mi experiencia La música no sale de ninguna parte Sale de algo Cada música de cada lugar Es como que brota Por ciertas circunstancias culturales No es lo mismo El sonido Y la sensación de la selva Que el sonido Y la sensación del desierto Que la montaña Que la ciudad Entonces Cuando uno empieza A investigar ciertas músicas Que son como fuera De nuestro entorno natural Si yo lo tomo Como bueno Ah Como pajaritos O como Va a ser más superficial O más romántico Que ir Y vivir En ese entorno Que uno quiere De alguna manera Expresar No sé Como que tiene Después la música Que uno hace Tiene otro peso Porque viene de un lugar Como muy directo Y real Propio Hay una cosa muy difícil Muy muy difícil De la música electrónica Muchas veces Uno se sienta Con una idea Y buscando sonidos Y no sé qué Y terminás con algo No es lo que querías Escuchás Viste Ay este sonido está bueno Pero Digamos Y te fuiste Y de golpe se volvió Un tema de electro Entonces Mientras más claro Tenga esa identidad Más fácil Es identificar Lo que sí Y lo que no Me parece que es súper importante Antes de empezar a hacer cualquier sonido Escribir eso Tenerlo escrito Una palabra Algo que lo identifique Un artista parecido No sé Cualquier cosa que a vos Te ancle Esa intención en algo Cuando uno se pierde En el proceso de crear música Con tantas posibilidades Uno como que puede volver a esa base Es como Mientras más abierta la interpretación Más rico es La música Especialmente la música electrónica Que en general No tiene letra La música para mí Se sostiene en cuatro patas Es una mesa Que sostiene en cuatro patas Ritmo Melodía Armonía Y textura O timbre Como dentro de todo El abanico de música Y las variedades Es como Los honestos Consigo mismo Son los que después Atraen a otra gente Tienen algo que decir No, no hayanUSD No, no hayanUSD No hayanUSD No, no hayanUSD Gracias por ver el video.